... ...lo que aquí se va a descubrir en este mapa de inmersiones... ...son los senderos que hay debajo del agua... ...por tanto es una cosa única... ...porque además te dice los tiempos, la profundidad... ...y todo lo que absolutamente debe saber... ...un buceador a la hora de meterse ¿no?... ...y poder hacer ese sendero marino... ...Almería ofrece muchas posibilidades... ...la posibilidad de hacer ese turismo activo... ...ese turismo de naturaleza... ...ese turismo gastronómico del que antes hablábamos... ...el turismo patrimonial, cultural... ...nosotros queremos un turismo sostenible... ...queremos que vengan turistas y se lo pasen bien en nuestra tierra... ...y de una manera especial... ...y siendo uno de mis deportes favoritos... ...pues sinceramente me pareció una iniciativa fantástica... ...para dar a conocer nuestros fondos marinos de nuestra tierra... ...en toda la costa almeriense ¿no?... ...desde Vera, San Juan Terreros... ...la parte del Levante y del Poniente... ...ahí nos vamos a encontrar una guía de inmersiones... ...que es un deporte apasionante... ...y quiero agradecer también a todos los centros de buceo... ...y todos los clubes de buceo de Almería... ...que han trabajado conjuntamente... ...con la Diputación... ...para ofrecer al turista... ...la posibilidad de planificar con tiempo... ...las extraordinarias inmersiones que tenemos... ...en toda la costa almeriense... ...son más de 80 inmersiones... ...donde la gente pues con tiempo podrá... ...preparar todas sus vacaciones... ...de verdad es maravilloso... ...lo que más me encanta es... ...que todo se conserva la naturaleza... ...al máximo posible... ...y eso de verdad enhorabuena... ...porque es... ...es una maravilla... ...y son sitios paradisíacos... ...donde estuvimos, pasamos un día increíble... ...y creo que sobre todo ha sido muy importante... ...por el momento que el turismo está pasando... ...pues creo que ha sido una iniciativa muy muy buena".